Hola, somos José Almarcha, guitarrista, compositor y Marco Flores, maquilador y coreógrafo. Y nada, quería compartir con vosotros, con los amigos del Instituto Cervantes de Marruecos, este número de orgullerías casemos desde este precioso Palacio del Mayorazgo de Arcos de la Frontera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.